¡Hola! Si no me conoces, soy Gaby Godiota, tu mentalista consentida. ¿Y qué es y para qué sirve el ejercicio físico? La actividad física regula, puede mejorar la fuerza muscular y aumentar la resistencia. El ejercicio suministra oxígeno y nutrientes a los tejidos y ayuda a que el sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente. Y cuando tu salud cardíaca y pulmonar mejora, más energía tienes para hacer tus tareas diarias. Los 7 beneficios del ejercicio es Ayuda a controlar el peso. El ejercicio puede ayudar a prevenir el aumento de peso excesivo y ayudar a mantener la pérdida de peso. Cuando realices actividades físicas, quemas calorías. Mientras más intensa sea la actividad, más calorías quemarás. Número 2. El ejercicio combate las afecciones y las enfermedades. ¿Te preocupa la enfermedad cardíaca? ¿Esperas poder prevenir la presión arterial alta? Sin importar cuál sea tu peso actual, estar activo aumenta el colesterol. Con lipoproteína de alta densidad o el colesterol bueno. Y reduce los triglicéridos poco saludables. Esta fórmula instantánea hace que tu sangre fluya normalmente, lo cual reduce tu riesgo de sufrir enfermedades. Definitivo, el ejercicio mejora el estado de ánimo. ¿Necesito un estímulo emocional? ¿O necesitas desahogarte después de un día estresante? Una sesión de gimnasia o una caminata rápida pueden ayudar. La actividad física estimula varias sustancias químicas cerebrales, que pueden hacer que te sientas más feliz, más relajado y menos ansioso. El cuarto punto. El ejercicio aumenta la energía. ¿Estás sin aliento después de hacer compras o los quehaceres domésticos? La actividad física regula, puede mejorar la fuerza muscular y aumentar la resistencia. Número 5. Hacer ejercicio promueve un sueño mejor. ¿Te cuesta dormir? La actividad física regula, puede ayudarte a quedarte dormido más rápido o dormir mejor y más profundamente. Simplemente no hagas ejercicio demasiado cerca de la hora de acostarte, porque podrías tener demasiada energía como para irte a dormir. Punto número 6. El ejercicio vuelve a poner la chispa de entusiasmo en tu vida sexual. ¿Estás demasiado cansado o fuera de estado para disfrutar la intimidad física? La actividad física regula, puede mejorar los niveles de energía y aumentar tu confianza sobre tu apariencia física, lo que puede estimular tu vida sexual. Punto número 7. El ejercicio puede ser divertido y una actividad social. El ejercicio y la actividad física pueden ser agradables, te dan la oportunidad de relajarte, disfrutar del aire libre o simplemente participar en actividades que te hacen feliz. La actividad física también puede ayudarte a conectar con tu familia, los amigos, en un ambiente divertido socialmente. En conclusión sobre el ejercicio. El ejercicio y la actividad física son excelentes formas de sentirte mejor, mejorar tu salud y divertirte. ¡Yes! Ahora sí, mis cuervitos, nos vamos con la respiración para conectarnos. No olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! Y allá vamos con el cuatro de copas, el nueve de pentáculos y el ermitaño. Por prontas providencias, no financiero nada de te preocuparse, ya que el cuatro como numeral significa que el universo está contigo. Los ángeles están trabajando a tu favor y quieren mejorar tu vida. Te alentarán a ser más productivo y persistente en el periodo futuro. Tienes que dedicarte a tus objetivos y usar toda la energía que tienes. Solo observa la carta. El universo te brinda las copas, así que no le des paso a la ansiedad y a las dificultades. ¡Pum! El futuro tiene nuevas oportunidades y nuevos éxitos para ti. Esta carta también puede significar fatiga, compromiso, ansiedad, desconfianza y titubeos. Pero bueno, eso está bien para que seas cauto con lo que haces y así lograrás el éxito rotundo. La reina del pentáculo nos indica a ti. Estás rodeado, rodeada de esplendor y naturaleza. Contempla lo logrado y aprovecha tu inteligencia y gran corazón. Todos los asuntos de tu vida marchan bien y así continuarán. Agradece a una persona que te brinda ayuda en los negocios. No pierdas la confianza en ti mismo. Confía en tu propia percepción de las cosas. Esta baraja representa opulencia, generosidad, seguridad, libertad y magnificencia. O sea, tu proyecto es una imagen perfecta. Seguimos con el ermitaño. Es el padre del tiempo y la luz del mundo. La lámpara que sostiene te insinúa dónde estás y también dónde irás. Realmente esta carta potencia la lectura. Es el mayor peso en esta triada. Es el número 9 y significa terminación de los sucesos. Así que todo lo que te molesta, décalo atrás, tíralo bien fuerte y lejos de ti. Pues te indica que estás a punto de entrar a una nueva etapa de tu vida y no descartas lo que te molesta. No puedes avanzar. Piensa que ello representa tu pasado y el conocimiento propio será de utilidad para lograr una mayor sabiduría y comprensión de las cosas. Así que, adelante mis guerreros. Consideración especial en la base de la baraja, tienes a una ayudante muy buena, la reina de oros. Ten fe en ella y encara tus imperfecciones. Es necesario llegar a acuerdos con los demás, sobre todo si quieres estar bien y en paz en lo amoroso. Que no le siento peros. Ah, pero eso sí, debes despojarte de desconfianza y reserva, sobre todo en este plan amoroso. Y así lograrás tus sueños. Ahora sí mis cuervitos, nos vamos a Angelópolis. Pendiente, pendiente de tu piedra y tu número angélico. Ya que te puede dar otro mensaje de importancia vital. Foto a tu piedra y tenla muy presente. Y comparte si te ha gustado esta tríada. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.